A mi hermano Hernando lo secuestraron hace más de seis meses y no sabemos nada de él. ¿Y quién lo secuestró? No, no sabemos, creemos que fue la guerrilla, no tenemos que... Pero fue la guerrilla a las paredes. No, no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada. Un profesor como usted con su hoja de vida, recomendado directamente por la Secretaría de Educación para que fuera a trabajar al Jimmy Carter, ¿nos decepciona de esa manera? ¿Sabes por qué me regresé antes de tiempo? Por vos. Porque yo quería darte la sorpresa. Yo pensé que estabas ansioso por verme. Y la de la sorpresa fui yo. Aquí está todo lo que necesita. Una toalla, camuflado, camiseta. Gracias, pero no necesito. ¿Se va a meter en problemas con mi comandante? Si yo trabajo bien duro y si yo me porto bien juiciosa aquí en la peluquería, ¿usted cree que yo también podré viajar a España? Pues los semientes se dependen de usted, claro. Si usted trabaja duro, por supuesto que sí.